A pesar de las intensas y copiosas lluvias que se han registrado en la entidad en las últimas horas, como consecuencia de la entrada en la entidad del Frente Frío Número 4, Villa Hermosa ha resistido favorablemente y solo se han registrado algunos encharcamientos en colonias en las que regularmente sufren de este problema, señaló la alcaldesa de Centro Yolanda Osuna Huerta. La presidenta municipal indicó que en las comunidades se tienen registro de encharcamientos en los patios de las viviendas, pero afortunadamente no se ha tenido que evacuar a la población. En el caso de Valle Verde, con Puerta y Tierra Colorada, se ha apoyado con bombas para combatir esta situación, añadió. ¿Cuáles son las afectaciones que tiene reportado? Bueno, mira, en el municipio de Centro en general, de las comunidades muy bajas, hay zonas donde sí tienen el agua en sus patios, y en la ciudad de Villahermosa, en el codo del sitio afortunadamente, y después del día de ayer, de más de 12 horas, de una lluvia copiosa permanente, pues si estamos viendo la ciudad, podemos decir que hemos resistido en el tema del agua en la ciudad. Hay colonias donde sí hubo una mayor afectación, donde están las bombas trabajando. Hoy en la de Valle Verde, hubo una necesidad de poner un equipo más, porque así tuvieron en la madrugada una negación, se subió de 5 a 8 centímetros de lo que traía en el nivel de encharcamiento. Ya están trabajando, ya está el equipo, y esperamos que pronto también ya bajen, y estaba seco. Afortunadamente, no tenemos agua dentro de las viviendas, en lo que son estas colonias, que están en las calles, el sector de Tierra Colorada, el sector con puertas, de la ciudad. Hay también, hay un encharcamiento, y están las bombas en la calle Samadrazo, en la calle Urgentes, en Latino Suárez. O sea, sí tenemos aproximadamente 5 o 6 colonias con estos problemas, pero donde ya están las bombas trabajando, y esperamos, y con el pronóstico de lluvias, que será durante el día de hoy y a partir de la tarde, y no tendremos, pues esperamos que mañana estén en la normalidad estas colonias. Osuna Huerta aseveró que no se ha tenido mayores problemas en la mayoría de las colonias de Villahermosa, gracias a que los cárcamos han operado correctamente, y a las acciones emprendidas desde antes de que iniciara la temporada de lluvias. En las imágenes, Jorge Hernández, informó para Noticias TVT, Flor García.